Yo no quiero excesos, no sobreestimo el sexo Tengo una sola mina que hasta dudo si la merezco Yo me siento en el cielo por la gente que tengo Mi hermana, mis viejos, mis perros, algo así yo te lo deseo Y no, no quiero ser parte de esto Fijiendo ser un ser perfecto que no puede sostener La mentira que eso es... Estamos hace dos horas y media ensayando y los ensayos salían muy bien Cuando empezamos a filmar no podemos ni retomar desde la caída Porque estoy cayendo muy feo, muy mal Así que todavía no podemos ni arrancar de filmar después de dos horas y media de preparación y ensayo Pero bueno, estamos acá ganando De unos días Uno, dos, tres, ahora No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.